En el marco de las operaciones que desarrolla Fusina en esta ciudad de Choloma Cortés, le ha dado detención a dos personas a las cuales se les indica responsables del delito de homicidio. Estas operaciones se hacen en la colonia López Arellano, luego de reportarse un homicidio el día de ayer en la colonia Punta Caliente, en el pasaje Morazán de la López Arellano. Luego se hacen las respectivas investigaciones y el seguimiento por parte de la Policía Nacional logrando la detención este día de dos personas que se supone participaron en este hecho y que corresponden a los nombres de Abner David Maldonado Argueta y también del joven José Naún Sabión Sabión. Estas dos personas se les acusa o se les supone responsables del delito de homicidio en perjuicio de Elvis José Reyes Soto, que es el joven de 19 años de edad que perdió la vida en circunstancias ayer violentas cuando dos individuos ingresaron a su casa de habitación o a un lugar donde él rentaba un cuarto y sin mediar palabra dispararon contra la humanidad de esta persona quitándole la vida inmediatamente. ¿En qué sector se les dio detención? La detención se hace en el sector de la colonia López Arellano donde se ha estado saturando este sector haciendo operaciones de vigilancia, seguimiento, rastreo a través de información que obtienen nuestros organismos de inteligencia. Se logra ubicar el lugar donde estaban refugiados estos sujetos y se procede a la inmediata captura. Un dato importante que hay que agregar a estas capturas es que el individuo Abner David Maldonado Argueta tiene varias órdenes de captura pendientes. Se está trabajando ya con la Fiscalía de San Pedro Sula tratando de obtener cuáles son estas órdenes de captura que tiene pendiente. Ya pudimos verificar una que es por el delito de homicidio en perjuicio de Melvin Joel Rosales Vega. Este hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre del año 2017 también en el sector de la colonia López Arellano y este sujeto estaría identificado de haber participado en este hecho y se supone que hay dos órdenes de captura más pendientes que estarían en poder de los juzgados de San Pedro Sula así es que vamos a hacer las respectivas coordinaciones y se continuará trabajando esta investigación para ver si tiene responsabilidad en otros hechos ocurridos en esta ciudad de Choloma Cortés. ¡Gracias!